¿Qué es el vino de Berenma? En acero inoxidable y solo el 20% pasa por madera, pero vamos a ver qué tal está. En la parte visual del vino, aunque no sé si realmente concuerda o no, sí que quería comentaros que, como probablemente habéis visto ya, este vino no lleva tapón de corcho, sino que lo lleva de rosca. Es algo muy habitual en vinos del Nuevo Mundo, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, en Europa no lo es tanto, hay sus detractores y las personas que están a favor, eso ya aquí no nos vamos a meter. Tiene todavía muchas notas juveniles, aunque ya no es granatoso, sino que empieza a tender un poquito más al rojo, pero vamos, todavía se ve que es un vino joven, con una buena capa y la lágrima no es excesivamente densa, sí que tiene un buen brillo. Veamos la nariz. La Shiraz de fuera de España, de nuestras fronteras, tiene características muy diferentes a la nuestra y en este vino se ve claramente. Los primeros aromas son muy de campo, son de hierbas provenzales, monte, tomillo. Con movimiento aparece la aceituna negra madura, balsámicos de pino, fruta roja sobre todo. Y ahora un punto de fruta negra con un poco de compota al fondo. En general un conjunto aromático muy fresco y de bastante buena intensidad. Ahora vamos a probarlo. La entrada es fresca, amplia, el tanino está ahí, es un tanino potente, un tanino extractorado, pero es un tanino que no molesta. La madera tiene mucho sabor a cereza, fruta roja, tiene un nivel alto de acidez, lo cual nos hace pensar que podría tener una buena trayectoria de vida, pues fácilmente 2, 3, 4 más años. Mucha frescura, buena carga frutal, la madera no está muy marcada y yo creo que por eso precisamente es un vino que puede acompañar muchos tipos de platos. No tendríamos que ir simplemente al asado, yo creo que con carne blanca también podría ir bien, con paza. Me parece que es un vino que vais a disfrutar y que yo creo que vais a saber apreciar sus cualidades diferentes y diferenciadoras con los vinos de nuestro país. Espero que os guste.